¡Cállate, cállate, cállate! Se ve que está muy pesado lo que carga el pobre mismo Pero como mis padres me han enseñado de pequeño que uno tiene que ayudar al semejante Yo le voy a ayudar con el peso que carga Porque yo sí soy fuerte, no como otros Porque yo sí soy bien papeado, no como otros que mi papá come Porque yo puedo con esto y mucho más Esto ni pesa nada siquiera ¿Quién es que te ayude con eso también? A ver, ahí está bien pesado, ahí está bien pesado Es pes... ¡Ni pesa nada! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo agro globoforma Y ni globoforma de saber hacer ¡Ja, ja, 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 ja! Porque no puede ni hablar ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿Quieres que te ayude? No tienes ni fuerza para cargar este simple globo Mucho ojo Oído y olfato Oído y olfato